Moria Kazan y Vicky Zipolitakis, desnudas y a los besos en una cama la Juan y la griega compartieron una cena y terminar durmiendo juntas. Cuando Vicky Zipolitakis terminó el noviazgo con José Octavis, su relación con Moria Kazan, amiga del diputado del Frente para la Victoria, no volvió a ser la misma. La griega se alejó de la diva para evitar cruzarse con su ex. Sin embargo, el tiempo pasó y, poco a poco, la Bedef fue retomando el buen vínculo que tenía con su madrina artística. Anoche fueron a cenar, dejaron cualquier diferencia en el pasado, y terminaron acostadas desnudas en una cama. Vicky, que está hospedándose en un hotel cinco estrellas, invitó a comer al restaurante del establecimiento. Kunado llegó le dio unos chocolates que compró en su último viaje a Dupay y, después de la cena, la invitó a subir a su habitación. La griega había decorado el cuarto con flores y con un cartel que decía Bienvenida Moro. La Bedef cargó a Moria en sus brazos y jugó a que era una noche de bodas. La diva, feliz con el gesto de amor de su amiga, le dio un piquito y así coronaron una gran noche. Gracias por ver el video.